Hola a todos, en un vídeo anterior me consultabais si con las piezas conseguidas recicladas de un horno microondas, en concreto con el diodo y el condensador, podemos hacer un cargador de baterías, para baterías de moto, baterías de coche, etc. La respuesta es que no, con un diodo de horno microondas, a pesar de ser un diodo rectificador, realmente la caída de tensión que tiene dicho diodo es de 6 voltios, por lo tanto se come la mitad del voltaje de salida del transformador de 12 voltios, por lo tanto un diodo de horno microondas no nos sirve para hacer un cargador de baterías. Con un transformador de focalógenos, si que ya os mostraba en vídeos anteriores, como se podía realizar un cargador de baterías casero, con dos transformadores, utilice yo, un puente de diodos, el conexional eléctrico, lo podéis ver en el link que os dejo abajo, sobre los vídeos anteriores, pues lo dicho, con el alimentador si que se podría hacer utilizando diodo o un puente de diodo, pero con el diodo del horno microondas no es posible hacerlo. Vamos a ver ahora que no funciona, sencillamente lo primero de todo, mediremos para comprobar que tengamos tensión en el montaje que tenemos ahora aquí, lo tengo ahora conectado, vamos a comprobar que tengamos alimentación de entrada, tenemos 236 voltios, es para España, para Europa, tenemos alimentación de salida de 13-14 voltios aproximadamente, 13 voltios en este caso, por lo tanto inicialmente es una tensión ligeramente mayor, por lo que nos valdría para poder recargar una batería, pero con el diodo adecuado, no con un diodo de horno microondas. Vamos a desconectar y conectaremos el diodo y el circuito y haremos la prueba. Enchufamos el diodo, tenemos el terminal faston en el ánodo, el terminal redondo en el cátodo, por lo tanto nos pasará el semiciclo positivo. Conectamos a la batería, conectamos el otro terminal que no cerraría circuito, enchufamos y mediremos la intensidad que pasaría por el circuito, que ya os digo que no pasa ninguna, ya que el diodo tira 6 voltios de la tensión de salida del transformador, por lo tanto no tenemos intensidad de salida. Tal como veis, cero. Si probásemos otro diodo, ante la duda voy a tocar porque estoy completamente aislado, por lo tanto se puede tocar sin problemas, si no os fiáis pues sencillamente desconectáis. Estamos trabajando en este caso con 12 voltios, por lo tanto si estáis aislados correctamente no tiene por qué suceder ningún accidente. Conectamos otro diodo, volvemos a comprobar y tal como veis, intensidad de salida, cero. No tenemos intensidad. Voy a desconectar, ya que ahora sí que voy a conectar el diodo rectificador. Quitamos el diodo de microondas, conectaremos un diodo rectificador y volvemos a hacer la medición. Alimentamos el circuito, comprobamos intensidad y en este caso, tal como veis, sí que tenemos un amperio de salida. Por lo tanto, con un diodo normal, con un diodo rectificador, sí que podemos hacer la recarga de la batería, pero con un diodo de horno microondas no nos sirve para recargar una batería. Sencillamente porque el diodo de horno microondas se come 6 voltios, hay 6 voltios de caída de tensión entre sus dos terminales, por lo tanto, la intensidad que puede circular al circuito es 0 debido a que la tensión que tenemos a la salida del diodo es inferior a la que tendríamos a la tensión de la batería. Tenemos una tensión más pequeña de salida que la prepe de la batería, por lo tanto, no podemos llenar con un cubo de agua pequeño, nunca podremos llenar uno que tenga un nivel de agua superior. Nunca podremos cargar con 6 voltios de salida una batería de 12. Es materialmente imposible. Siempre para recargar una batería tenemos que tener una tensión ligeramente superior. Pues nada, espero que la explicación sobre por qué no nos sirve un diodo de horno microondas para hacer un cargador de baterías os haya gustado, os sirva de utilidad, y nada, es triste, pero las piezas del horno microondas, los diodos, pues nos sirven como recambio para otro horno microondas. El diodo no es un elemento que se suele averiar habitualmente, pero bueno, sí que se puede averiar. Si tenéis alguno de desguace, los podéis guardar. Un elemento que sí se avería en multitud de hornos microondas es el condensador. Este elemento sí que os aconsejo que lo guardéis como recambio para otros hornos que podáis tener. Espero que os haya gustado el vídeo. Saludos para todos.